Y mire que yo lo he estado esperando a ese hombre y nada, no ha aparecido. No ha venido. Es que desde que ya no vino el que teníamos que le daba mantenimiento a la grama y al jardín, ya quedó esto así. Y quizá voy a empezar a ver a quién puedo contratar. Ya que quede perenne, cuidando bien todo ahí, dándole mantenimiento. Ah, o sea que quiere alguien que esté ya de un solo en el jardín. Sí, de un solo, es mejor así. Ay, mire, pero siendo así, ¿por qué no le da trabajo a mi hermano? Si ese bicho anda buscando trabajo ahorita, viera, él necesita. Pero ¿y por qué no me había dicho? Si vos sos de toda mi confianza, con gusto lo recibo. ¿En serio? Sí, y si le decís si se puede venir mañana, pues que empiece porque aquí necesito. Perfecto, yo le voy a avisar a Javier, contento se va a poner. Está bueno, decíle. Anda buscando trabajo, no consigo. Ay, está difícil conseguir trabajo. Está difícil, pero que se venga. Ay, muchas gracias, Olga. Voy a seguir yo con mis quehaceres, ¿eh? Permiso. Propio. Mirá. ¿Qué pasa? Dice la patrona que ahorita te va a enseñar lo de las gallinas porque ahorita está ocupada ella. Allí al gallinero voy a empezar. Sí, ahí vas a empezar ahorita. Así que si querés vamos, te voy a... Baja, pues. A enseñarte. Dale, vos conoces. No es enojada, no es enojada de la señora. ¿Qué? ¿Qué? No, no estoy enamorando de ella. Mamita, allí ahorita están trabajando. Pero como vos ahorita te vas a encargar de los animales. Allá está concentrado. O sea, con los sacos que están allá le das comida, limpias. Porque le gusta que sea bien y es difícil, ¿oíste? No, sí, yo voy a tratar de ponerme en el campo. Sí, ajá. Sí, porque mira que es el trabajo. Sí, me ha caído como un niño. Sí, tanto que ha buscado. Y solo esto, voy a hacértelo. Sí, pero ahorita sí, solo eso, dale. Y eso lo vas a hacer, pero después no puedes hacer todo el sol, tampoco te preocupes. Pero cualquier cosa, ¿ahí me vas a buscar ahorita en la casa? Va, dale pues, enseña. No, 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 no. Sí, enseña. Sí. Discúlpame, ¿quién era el muchacho con el que usted estaba esta época? Ah, es mi hermano. No, es su hermano. Sí, es que su mamá le dio trabajo aquí. Él se va a encargar hoy del jardín y las gallinas y todo allá. Aquí iba a trabajar? Sí, aquí iba a trabajar todos los días para estar viniendo, creo yo. Ajá. Ah, pues sí, nada más y se quería. Ah, vaya, voy a hacer Permiso Demonstration Quesenia Quesenia Buenas Con permiso Hola Hola Entré porque toqué bastantes veces ahí y no estaba Yesenia Me dijo que viniera porque me iba a mostrar después que terminara de ir el gallinero Me iba a seguir mostrando el lugar para que me fuera adaptando Pero fíjese que ahorita no sé qué andar haciendo Pero si quiere yo le puedo mostrar el lugar No porque, bueno, no sé lo que está haciendo y la puede regañar la patrona No, no se preocupe por eso, no pasa nada Si gusta, yo le muestro el lugar Si, pues, tentaría que no la regañe la patrona, como le digo No pasa nada, siga Bueno, está bien No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te sentís bien o qué? Mejor que nunca. ¿De dónde has sacado una tal Marianita empleada de ahí? ¿Qué te pasa? Si solo soy yo y vos aquí en la casa. No sé de quién me estás hablando. Pero con la otra muchacha la vez pasada llegué también y ahí estaba en la cocina e incluso... ¿Me estás diciendo Marianita? Sí, ahí estuvimos en la mañana en el... Sí, será bruto. ¿Qué? ¿Vos me estás hablando de la señorita Mariana? Sí, pues de la Mariana. La hija de la señora. ¿Cómo va a ser pues si es la hija de la señora? Ella es la empleada, la otra que trabaja ahí con vos. Ay, no te digo que sos un bobo pues, que es la hija de la señora. Mira. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Pero cómo va a ser hija de la señora si... Bueno, a mí no me ha dicho nada y con ella ya... Somos novios. ¿Qué? ¿Novios? Espérate. ¿Novios? Sí. Y como te digo si ahí estuvimos en la mañana sentados con ella. Mira. Y ya tenemos buen rato de andar platicando juntos. Mira, escúchame. Hay que te piquen las hormigas. Mira. ¿Cómo se te ocurre andar con la hija de la señora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza a vos? ¿Yo qué iba a saber? Yo según es la otra empleada que está ahí. Pero ella no me dijo nada. Yo no tengo culpa. ¿Por eso? No, no, no. Como jugando con vos, no creo que esté. Porque ella... Ella es una señorita bien... Bien tranquila. ¿Pero por qué no me lo dijo? No sé. Sus motivos a detener. Ay, pero la señora... ¿Y cómo vas a creer que va a aceptar la relación de ustedes? Me va a despedir. Ay, yo no sé. Mira, lo mejor que puedes hacer es hablar con ella. Con la señorita Mariana y... Y ella que te aclare bien las cosas. Y ahí está. Sí, yo creo que ahí está. Vamos, y le decís que salga por ahí. Ay, sí, pero a mí no me vayas a involucrar en esas cosas. Ruchi. Mi amor, me dijeron que querías hablar conmigo. Sí. ¿Y por qué no me habías dicho que eras la hija de la patrona? Porque no había encontrado un momento exacto para decirte. ¿Cómo no? Si ya vamos a llevar casi un mes de estar hablando y... Sí, mi amor. Pero eso... ¿Y eso quién? Eso no importa. Sí, pero... No sabes si la patrona me va a correr o qué. Yo necesito el trabajo. No, mi amor. Yo ya hablé con mi mamá. Yo le dije que tengo una relación con vos y ella no se va a meter en eso. ¿Tu mamá ya sabe? Sí. ¿Qué dice? Pues eso... No. No pasa nada. Ella no se va a meter en mi vida. Pero... No. No, no te preocupes. No estás pensando cosas. En serio. Ya hablé con ella. Todo está bien. Sí, porque esa era mi preocupación. Yo necesito el trabajo y... Pero ya no te preocupes. Porque como te digo, ya hablé con ella. Mejor no crees que te preparé algo de comer. Entiendo. Entonces no estás pensando cosas, por favor. Sabes, sin alegría. Que contaba por alguien que tenés Ángel. T Frankfurter. Padre� tube. Habla y un espectáculo. Gracias.